Siempre hay Argentina Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo cuanto más me dicen no más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidarte o muero en el intento A partir de hoy levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mide y vuelva a enamorarte Y aunque fuera extrañarte Papá